La lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 a 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el capítulo 13 de San Mateo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que es uno de los capítulos de las parábolas de Jesús. Y si te diste cuenta, el texto de hoy tiene una importancia capital, porque es la explicación de la parábola del sembrador, de la parábola que cae entonces la semilla en terreno malo, regular y bueno. Y Jesús nos la explica, nos la acaba de explicar. ¿Qué consecuencias podemos sacar? Pues saquemos dos consecuencias. La primera es releer este evangelio para que meditando personalmente en oración, miremos qué clase de terreno somos. somos el terreno abonado, apto para la palabra o por el contrario, somos un terreno mediocre, un terreno que no tiene profundidad, un terreno que realmente nunca se interesa de hacer raíz en la palabra de Dios. Y lo segundo es que adaptemos un estilo de vida de recepción de la palabra. ¿Cómo hace de falta en nuestros edificios, en nuestros barrios, lógicamente en nuestras parroquias, los grupos bíblicos, los grupos de oración, en los cuales la palabra vaya haciendo de nuestros corazones terreno apto, terreno preparado para que la palabra del Señor nos congregue, nos reúna, nos haga cada día mejores? Qué bueno que abunden todos estos grupos en los cuales realmente nosotros como hermanos nos conozcamos, nos vayamos acercando, vayamos sabiendo que hay personas que creen, practican y quieren crecer en la santidad al estilo de Jesús, con esa vida fraterna, sencilla y muy iluminada con la palabra del Señor. Por eso, Señor, hoy queremos suplicar para que tu palabra llegue a todos nosotros, para que realmente cada día llevemos nuestra vida iluminándola con tu amor y tu gracia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.